Bueno, estamos aquí con María José Navarro, la nueva Managing Directo de EasyFest Iberia, a ver si lo digo bien, después del cambio que ha habido este verano, este mes de julio. Y claro, queremos hacerte una entrevista y preguntarte un poco, María José, a ver cómo afrontas tu nueva etapa en EasyFest Iberia, porque tú creo que acabas de entrar ahora aquí, nueva, en esta empresa. Yo, efectivamente, acabo de aterrizar y entonces, bueno, pues realmente me estoy poniendo al día un poco de los distintos sectores que tocamos. Afronto la nueva etapa con muchísima ilusión. Yo vengo ya en experiencia previa del mundo ferias, lo conozco bien y me gusta mucho. Y por otra parte, yo creo que aporto un perfil emprendedor que es lo que está buscando EasyFest para esta nueva etapa en España. Vamos a ver muchos cambios en EasyFest Iberia bajo tu dirección. ¿Hay proyectos pendientes que puedes comentar o ideas que traes nuevas en este caso? Ya que vienes como persona nueva, pues a lo mejor traes también alguna sorpresa o proyectos nuevos. Bueno, sorpresas no. ¿Positivas? Bueno, yo creo que evolución, ¿no? Más que sorpresas ni grandes cambios, sino que EasyFest Iberia yo creo que está en el punto de inflexión, de crecimiento. Entonces, bueno, pues queremos apostar con mucha fuerza por los salones que ya están funcionando muy bien, que vienen de etapas anteriores, pero también queremos lanzar nuevos proyectos, estudiar nuevos formatos dentro de los salones que ya llevamos. Y en general, bueno, pues EasyFest es una empresa muy de innovación, de flexibilidad y, bueno, de estar atenta al mercado y de ver las oportunidades y aprovecharlas. Y es muy bonito ahora, lo digo, porque es verdad que estamos saliendo poco a poco de la crisis, pero seguimos viendo que la gente, bueno, es un poco reacia invertir, los anunciantes, lo notamos también como medio que somos, no es tan fácil que un anunciante invierta, no es tan fácil que paguen en los congresos. Es decir, ¿es un momento bueno crees tú ahora o va a ser complicado, difícil o cómo lo veis personalmente? Bueno, fácil no va a ser, o sea, eso lo tengo yo muy claro. Pero es verdad que la central en Bruselas apuesta por España como mercado, apuesta por España como salto a Latinoamérica, saben claramente que la manera de acceder a aquellos mercados es a través nuestra. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que se trata es de innovar y de inventar cosas nuevas que las fórmulas tradicionales cuesta mucho encajarlas, pues habrá que inventar cosas nuevas que a los clientes le ilusionen y les merezca la pena invertir. ¿Cómo vas a encarar o cómo encaras la dirección de dos de las ferias más emblemáticas de EasyFest Siberia, que son el Ome Expo y la Icom Expo, que son las ferias que conocíamos también bien y las que asistimos personalmente, a través de Andreas, que antes era el director general? Es decir, ¿ahí cómo encaras tú esa dirección que te cae encima, que tienes que ahora afrontar? Bueno, no me cae encima exactamente porque se mantiene el equipo. Entonces, bueno, pues es un equipo que conoce perfectamente el sector, que está muy consolidado. Andreas permanece como consultor externo en ambas ferias y Mariana González como directora comercial, Mariana Castel como directora de marketing. Quiero decir que es un equipo muy consolidado y muy reconocido. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que yo puedo aportar es con ojos nuevos y mente fresca, intentar ver posibilidades y cambios que podamos hacer, innovaciones de formatos o de nuevos proyectos que podamos incorporar a las ferias. Como decía yo, ¿es la feria más emblemática que tenéis? ¿Es la más importante o no dentro del pack que tenéis de ferias o de las visitas? ¿Esta que hemos dicho? No, no, desde luego. O sea, yo creo que... ¿En volumen o en negocio, etcétera? O sea, es una feria, yo creo que referente en cualquier caso. Desde luego para Isitars Iberia, pero incluso para el sector. O sea, es una feria que yo creo que, bueno, que las cifras lo avalan y vosotros lo sabéis, que habéis sido compañeros de viaje durante tantísimos años y buenos partners, que es una feria que da muchas satisfacciones, tanto a Isitars como a los expositores y a los visitantes. Y por eso tenemos esos índices tan altos de rebooking prácticamente inmediatos. Porque tanto el expositor como el visitante sabe que en cada edición va a encontrar cosas nuevas. No es una repetición de lo que hubo en la anterior, sino que siempre estamos esforzándonos. Y nuestros expositores también son muy innovadores. Y cada año, bueno, pues se encuentran cosas nuevas. Y yo creo que la innovación es un poco el ADN de estas ferias, ¿no? ¿Y por qué se hace ahora el cambio? Es decir, la hora del cambio de Andrea sale como consultor externo, justo ahora en verano, ¿no? Julio 2014. Tú entras. ¿Por qué ahora es el momento de este cambio? ¿Hay alguna razón al momento? No, no, no. Vamos, yo llevaba en conversación con ellos un tiempo y ha sido cuando hemos llegado a un acuerdo, por mi parte. Y que es un poco por ti también, porque a lo mejor estabais cerrando ese acuerdo y ahora es cuando se ha cerrado y han dicho, venga, para adentro, María. Sí, sí, o sea, sí, vamos, no tiene más historia. Vamos, que yo conozca. Desde luego, por mi parte, ha sido eso. Hemos estado unos meses hablando y, digamos, delineando la fórmula y cuando hemos conseguido cerrar, que no son muy buenas fechas, porque ya es que nos vamos todos de vacaciones. También, sí, sí, sí. Pero, bueno, ha sido cuando ha sido y entonces ya cerramos y en septiembre pues arrancamos, ahora mismo digamos una puesta a punto y me estoy poniendo al día de muchas cosas y efectivamente poniéndome en contacto con todo lo que son los key players en el sector y, de hecho, esta es la primera entrevista que... Queríamos ser primeras. Sí, sí, que es primicia. Y, bueno, y en septiembre ya ponernos a trabajar al 100%. ¿Cambios concretos nos puedes decir ya o todavía no para la próxima edición de Omexpo, que creo que cuando va a ser, en marzo, va a abrir... En mayo, perdón. En mayo. En mayo 2015, ¿no? ¿Va a haber ahí algún cambio o algo que puedas ya adelantar o es demasiado pronto preguntarte esto? Yo casi prefiero, si te parece, en septiembre volver a hablar y concretarte porque no me siento tan poco capacitada para explicarte todo. Hay un gran plantel de actividades paralelas, yo creo que con contenido muy interesante, nuevos acuerdos con asociaciones, es decir, que hay muchas cosas que tenemos que contar, pero prefiero tenerlo yo misma más claro antes de poder trasladarlo. Y luego, bueno, pues estamos estudiando, en función también de lo que nos va... el feedback que nos va dando el mercado, otras fórmulas, pues, de acercar la feria al mercado, ¿no? Creo que en Barcelona ya se dejó de hacer, ¿no? Por ejemplo, hace unos años se hacía en Barcelona y en 2015, no sé si está previsto, por ejemplo, sacar la feria a otras ciudades o a otros países, como decías antes, Latinoamérica, esta feria, Omexpo. Hablando ya de esta. Estamos estudiando, Javier, distintas posibilidades y en realidad lo que estamos haciendo es una ronda de consultas con los clientes, porque al final tiene que ser cosas que a ellos les... pues, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Para que la gente invierta tiene que ver claramente que tiene un interés real y un ROI casi asegurado, ¿no? Que te voy a contar. Lo vuestro normalmente son las ferias, pero es verdad que el año pasado hicisteis... se hizo un congreso, ahí está el cartel, que era más bien un congreso solo, ¿no? Es decir, que se salió del concepto feria y se fue al concepto congreso. Eso fue el año pasado, un piloto, un test, supongo. ¿Ese formato va a seguir en cuanto a Omexpo o a otras ferias vuestras o no? ¿Vais a dedicaros solo a las ferias o en 2015 veremos también que hagáis ferias y también congresos aparte? Estamos viendo las fórmulas. O sea, de hecho, lo que estamos estudiando es distintas fórmulas que le encajen a los expositores y que realmente tengan interés para los públicos visitantes. Entonces, en ese momento es en el que estamos, estudiar distintas fórmulas y distintos formatos. Y a la última pregunta, ¿cómo contemplas el futuro del sector de las ferias y congresos? Hemos dicho antes que tú lo estás viendo positivo. Por lo que veo, ¿cómo veis ese futuro? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la situación de las empresas? Es decir, tu visión personal. Mi visión personal es que lo peor ha pasado, pero creo que todavía nos queda un trecho importante antes de volver a vivir lo que vivíamos en años anteriores. Sí que creo que pasa, o sea, que la clave está en la innovación, como te comentaba antes, y en la flexibilidad, en ser capaces de crear formatos nuevos o de crear líneas de actuación que salgan estrictamente de la feria. O sea, yo creo que las ferias dan buen resultado al final a los clientes, pero creo que se pueden, además, complementar con otro tipo de actuaciones. Y sí pienso que por ahí van los tiros, ¿no? De dar un servicio más completo, más 360, en online, offline y con distintos formatos. Pues nada, entonces ya solo nos queda despedirnos y decirte, bueno, aparte de que tengas un buen verano, ojalá que puedas descansar también, que tengas mucho éxito, ¿no? Y que las hagas las cosas tan bien como Andrés, que creo que lo hacía bastante bien y seguramente las vas a hacer igual o mejor. Y que mucho éxito y mucha suerte en tu neta y también. Pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, básicamente yo es que confío mucho en el equipo que tenemos. Tienes un buen equipo, tienes un potente equipo. Con lo cual, pues confiamos que sí, que la calidad se mantendrá. Pues muchas gracias.